La lógica de la estructura interna de la Morena Verde, que es notar las que tenemos, aquí en la Paz, en la Corte Suprema Sur. Los empleados son Castillo Curuma, Solano Marco, Villavicencio Juan Luis, nuestros compañeros Guapillo Gran, y Max Pecari, que ha salido a la Corte de la Corte. Bueno, como muchos nos han expuesto, la histología tiene mucha importancia. En el campo ya es aquí porque nos ayuda a describir las características morfilosíficas y histológicas de los tejidos de distintos órganos. En el caso de nuestro estudio, que es en peces, los estudios que se han realizado y que son más importantes han sido en branquias, en riñones y en hígado. En el caso de las branquias, es sobre todo porque están expuestas y en consecuencia esto hace que sean más susceptibles a los cambios en el ambiente. En el caso del hígado, es por su función en cuanto a la desintoxicación. En los riñones, son por dos cosas. Una no solamente es por su función de descripción, sino también porque sirve como tejido hematopoyético en los peces. Entonces, a pesar de que se han realizado algunos estudios, no han sido suficientes. Por lo mismo de que puede que el pez haya sido sometido a diferentes tipos de estrés o ya sea a la edad, al ambiente. Entonces no es muy factible andarnos haciendo algo. Por ejemplo, también a lo que se ha estado realizando, a los únicos trabajos que hemos encontrado, a lo que se han estado haciendo, es que también gracias a la historia se han detectado enfermedades que han sido causadas ya sea por parásitos, de manera natural, o sea que ya vengan por parte del pez a partir del ambiente o de la contaminación. Bueno, en nuestro caso, nuestra especie, nuestra especie, esta se encuentra en zonas rocosas, en cantos rodados, o en las paredes de los arrecifes. Esta suele encontrarse en el pie, en un cerrado de hirietas, en cuevas, o en lugares muy oscuros, ya que son nocturnas, porque en casa de hirietas, en ese momento. Posee un cuerpo alargado, de color verde, pardo, suele ser completamente de ese color, o suele traer lo que son manchas, ya sea blancas, o manchas amarillas. El chocico es puntiabudo y carece de hirietas pectorales. Se alimenta ya sea de crustáceos, de pequeños pulpos, y algunos que otros peces, aunque también suele tener, responde a estímulos de peces que ya están en agonía, que están afrontando el hirieta. Bueno, en nuestro caso, nuestra especie la llegamos a capturar en lo que es la playa El Parito, ubicada aquí en el barco de los otros. El área constituida de, estaba muy venosa, con rocas, y algunas otras cabezas de corales. Nuestro principal objetivo es analizar cómo están compuestos cada uno de los órganos de este pez, y por uno de los particulares, sería hacer las primeras descripciones para esta especie, y también observar cómo aplica el método histológico, por ejemplo, peces o otro organismo, pero en nuestro caso, peces. La metodología, pues básicamente, primero comenzamos con la recolecta del organismo en la zona litoral. Esa, bueno, se mantuvo vivo hasta el día de su disección o sacrificio. Una vez que hicimos esto, aplicamos lo que es el, bueno, diseccionamos, y los tejidos se colocaron en esto cassette. De ahí prosiguió la fijación. Lo que seguía, se utilizó el método histológico estándar del laboratorio histológico de la UAPS. de ahí prosiguió la fijación, lavado, observación, deshidratación, 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 iamiaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisais Bueno, como resultados, hicimos un corte de teguneto, el cual estaba conformado por epidermis y dermis. En epidermis se muestra un epitelio plano certificado, donde entre sus estratos se observan células alarma, que tienen un citoplasma acidófilo y un núcleo vasófilo. También se encontraron, en la dermis se encontraron melanocitos, que es secreta en melanina, que es el que da el color de la piel, en el termimento, y la dermis estaba conformada por tejido conjuntivo denso. Esto también fue encontrado por Héctor Rodríguez, que trabajó con peces marinos. Que también se encontraba también el mismo tipo de epitelio, y el mismo tejido conjuntivo denso. Y también las dos capas, que son epidermis y dermis, que son los que presionan a los peces marinos. También se encontraron las células alarma, que son como tipo neuronas que son de una sensibilidad. Eso es lo que pasa es que al romperse, por acción física u otra, se rompen y segregan lo que son enzimas, las cuales alertan al pez de que está sucediendo algo. Esa es su principal función. Esa misma acción. También se encuentra un músculo arterial, que está conformado por un músculo estreo esquelético. En ese es corte, bueno, aquí se muestra corte transversal, y en el transversal se pueden observar las células musculares. En la célula arterial no se distingue en dónde empieza y en dónde acaba cada una de las células. Otra cosa que quiero destacar de esto es que es muy similar a la de cualquier otro vertebrado, no hay una diferencia histológica en lo que es el músculo estreo esquelético del movimiento. También un corte de corazón. Bueno, el corazón está conformado por tres capas, que es epicardio, miocardio y endocardio. En el corte que nosotros tuvimos fue, nomás se encontraba el epicardio, que está conformado por un mentotelio, y metido el objetivo lanzo, y el miocardio, que es donde están las fibras, las fibras musculares, que es el músculo estreado cardíaco, y nomás entramos, pues tuvimos cortes cronoclinales, y es el marxilinación. Como ven aquí, se ve una franquia, una laquilinación, literalmente, totalmente normal, bueno, más o menos porque encontramos lo que fue una enfermedad de la fotografía dentro del pez, pero en esta estructura se mantuvieron bien, se ven las cloradas, el epicardio plano, algunos elitrocitos, algunos pilares, mientras que en esta ya se ve como que un, se ve un englozamiento de las plantillas, una reformidad y también algunos anógrimas, que son como unos actitos llenos de elitrocitos causados por bacterias. Sí, 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 sí. Esto viene siendo lo que empezaba a expresarse de la enfermedad, y esto ya vendría siendo lo que es el fin, ya totalmente expresada, que viene siendo un conjunto de dispositivos con células claras y otras células asociadas, que ya mencionaba antes, pero no encontré que son nada. El sí, y el cartilado y el hilo que se encontraba en el centro de la provincia, que viene siendo el punto que ya sabemos, que hemos venido viendo, que son la matriz, la matriz cartilaginosa, la saluda, vamos a hablar un poco de los cortes que hicimos de tractodigestivo, debido a los cortes que logramos hacer fue de estómago que se caracterizaba por tener debajo del epitelio de la mucosa estaba compuesto por glándulas gástricas, principalmente tubulares debajo de él encontramos lo que era músculo liso en estima en nuestras cortes no se logra apreciar lo que es el tejido conjuntivo más en la literatura se lo menciona pero esta vez no se lo voy a encontrar para los peces de estómago y diferenciarlo se basa en si hay presencia de glándulas gástricas o no en nuestro caso se denominó como región cortical ya que Takiure y Akiyoshi en 2003 en un trabajo de suelmorena no de este tipo no de esta especie sino otra la denominaron en tres partes que era corporal pero la corporal se caracterizaba por tener las glándulas lo cual es comparable con la región cárdica en otras especies de peces que fueron nombradas por Olaya Edalde en 2007 Gómez Ramírez en Pedal 2011 entre otros ahora vamos a pasarnos a lo que fue denominado como un testigo delgado cual se caracteriza por tener una gran cantidad de células periciformes bueno, vapor en este caso vacuelas de células periciformes aquí se aprecia donde hay una segregación con sapranina se nota se nota toda esa segregación de ahí debajo de esa capa se encuentra lo que es el tejido con tubulato de la simulcosa y más abajo en la tercera capa la zona muscular externa con músculo liso en en orden circular y la que es más externa se distingue como el intestino delgado anterior por la cantidad de vellosidades que tiene primarias que viene siendo de una y cuando tiene una como ramificación un pliegue secundario es lo que se le denomina en la flexión anterior del intestino en otra parte de la laminilla se observó donde solamente había un solo pliegue un pliegue primario lo cual ya estaba ahí cerca de una transición al intestino medio y lo principal pues es para identificarlo como intestino anterior es estos pliegue secundarios en la capa mucosa también se encontraron lo que era una gran cantidad de vascularización entre la muscular y entre el epitelio y la submucosa se encontraron en un par de plexos y ahora lo que tenemos aquí es un corte de hígado el cual no no tiene una gran diferencia la de otros vertebrados solamente logramos observar lo que son los hepatocitos y un par de conductores espirituales que son estos de aquí estos hepatocitos se caracterizan por su citoplasma no se alcanza a apreciar tanto el borde de la célula y el citoplasma debido a que tienen un hígado muy grasa pues es como los en los los ranquios tienen una función flotatoria y estos por tener una gran presencia de grasa como consecuencia les puede dar un poco de flotabilidad las funciones iguales a las de otros vertebrados como segregación de bilis estocificación la fricción el procesamiento de carbohidratos líquidos proteínas al igual que también ayuda para la síntesis de proteínas plásmicas como lo son el albúmina los fibrominógenos y otros factores de componente no especificada de que era pero eso lo decía Paredes y Árgores en 2015 nuestra conclusión el método histológico para por qué utilizar el método histológico para esta especie pues se puede utilizar para evaluar qué tan sano puede estar este organismo o aplicado en cualquier otro pez se evalúa la calidad de este organismo ya que los peces son utilizados como alimento principalmente si si evaluas la calidad también le puedes poner un mayor precio en el caso de la morena también es por ejemplo encontrarnos bibliografía donde comentaba y decía que en la pesca de camarones solían también a veces capturar mujeres pequeñas y a veces la vendían para consumir humano no decía en qué región realmente pero las vendían como alimento humano entonces este tipo de estudios es benéfico para saber si tiene algún tipo de enfermedad si está sana o no si es viable para consumo humano gracias gracias Gracias.